un clamidosaurio enojado ha crecido demasiado nuestro clamidosaurio y pues así es como se ve su collar y 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 aquí está normal, cambia mucho cuando tiene totalmente abierto su collar, se ven más imponentes pero son hermosísimos los clamidosaurios. Les dejamos este video y pues nada, espero sea de su agrado y este es el clamidosaurio y este es el cuarto de reptiles. Y quiero que vean el verdadero color del clamidosaurio en cuanto a su collar, vean, es un amarillo muy fuerte, muy bonito la verdad. Es difícil la verdad sacarlo porque el clamidosaurio ya no tiene mucha confianza pero... miren. Se fue. Miren. Miren.